Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. La palabra género está vinculada primero a la gramática. En la infancia muchos de nosotros aprendimos que las palabras tenían género, género masculino, género femenino, género neutro. Por eso vimos que había un artículo determinado masculino, el, uno femenino, la, y uno neutro, lo. Cuando hablamos de lo bueno, ese es género neutro. Cuando hablamos de la bondad, ese es femenino. Cuando hablamos de el poder, ese es masculino. El género gramatical tiene algo de caprichoso. ¿Por qué, por ejemplo, en español decimos mesa en términos femeninos, la mesa? La mesa está bonita, esta es una mesa antigua, este es un castillo antiguo. ¿Por qué castillo es masculino? ¿Por qué mesa es femenino? Es algo realmente accidental y caprichoso. Son muchas las lenguas que tienen género gramatical. Así, por ejemplo, encontramos que a veces los géneros no coinciden. El sol, la luna, decimos nosotros en español. Pero, por ejemplo, en alemán, la palabra que corresponde a sol es femenina. Como si se dijera la sol. En alemán es die Söne. Die Söne. Es la sol. A uno le suena raro, pero solamente porque uno toda la vida ha escuchado sol con género masculino. El género gramatical es algo realmente accidental, caprichoso, no tiene demasiada importancia. Hay lenguas en las que no aparece ese género gramatical. Así, por ejemplo, en inglés, cuando se va a hablar de una mesa, eso no tiene nada de femenino. The table, table, no es masculino ni es femenino. Ese es el género gramatical. Pero resulta que la palabra género hace unos años empezó a utilizarse de otra manera. La palabra género empezó a utilizarse para designar un modo de comportamiento, un modo de presencia en la sociedad. Y entonces ya no se habló de sexo, sino se habló de género. ¿Y qué se quiere decir? ¿Cuál es la gran diferencia entre sexo y género según los que han propuesto ese tipo de lenguaje? El sexo es algo que tiene que ver con la biología. El género es algo que tiene que ver con la cultura y con las opciones personales. Según ellos, el género es una construcción cultural. Podríamos decir que este es el dogma número uno de la ideología de género. Que el género es una construcción cultural. Es decir, que las personas no nacen hombres ni nacen mujeres, sino que la cultura y también las opciones personales son las que hacen que las personas tomen un comportamiento que nosotros llamamos masculino o un comportamiento que nosotros llamamos femenino. Esta idea fundamental que el género es una construcción cultural tiene una gran cantidad de implicaciones. Una gran cantidad. Porque efectivamente, si el género es una construcción, si no es algo que depende ni de la naturaleza ni de la biología, entonces quiere decir que cada persona debe ser libre de escoger su propio género. Y esto también significa que todas las opciones de comportamiento sexual deben ser igualmente acogidas e igualmente respetadas y defendidas. Por supuesto, ya esto trae una nueva implicación. Esa nueva implicación es que no debe haber restricciones de ningún género, en ninguna clase, con respecto al comportamiento de las personas. Muy en concreto, esto quiere decir que las instituciones tienen que abrirse para aceptar que el género es una construcción humana, cultural, que finalmente depende de la voluntad de las personas. Una de esas instituciones es el matrimonio. Entonces, obviamente, la ideología de género, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que el matrimonio no debe quedar restringido por razones biológicas. La ideología de género nos dice que, como cada persona finalmente escoge lo que quiere ser, entonces, pues eso significa que debe ser igualmente válido el matrimonio sin que importe la biología. Por eso, dos hombres, que son biológicamente hombres, deberían poder casarse, insisten ellos, dos mujeres, etc. Es decir, el matrimonio es una institución de la sociedad, las instituciones de la sociedad deben aceptar que el género es una construcción cultural y, por consiguiente, pues tienen que acogerse todas las posibles opciones. Esto también significa que el número de opciones de comportamiento afectivo, sexual o de otro tipo, tampoco debe quedar restringido a dos. Entonces, va a producirse algo que podemos llamar una explosión de géneros. Al principio, el tema del género parecía como que hay hombres que actúan como mujeres o hay hombres homosexuales, hay mujeres a las que les gustan las mujeres. Parecía que más o menos la cosa quedaba de esa manera. Hay hombres heterosexuales y hombres homosexuales. Hay mujeres heterosexuales y mujeres homosexuales y ya se acabó. Pero muy pronto, muy pronto, esta manera de pensar produjo lo que podemos llamar una explosión de géneros. Porque entonces puede suceder que la persona tenga unos comportamientos en un cierto sentido y en otro sentido también. Entonces ya van a aparecer las personas, por ejemplo, bisexuales. Esto es lo que intenta capturar esa famosa sigla L, G, B, T, I y algunas veces añaden otras letras. Cada vez es más larga la lista porque hay una explosión de géneros. La L alude a lesbianas, la G alude a gays, el T alude a transexuales, B alude a bisexuales, I alude a intersexuales, etc. Eso es una explosión de géneros. Y se supone que la sociedad no solamente debe abrir la institución matrimonial a esta explosión de géneros, sino que también tiene que admitir todos los derechos para todas las personas. En concreto, esto significa, por ejemplo, el tener hijos. Como son relaciones biológicamente estériles, muchas de ellas, por ejemplo, el llamado matrimonio entre dos lesbianas, como eso es estéril biológicamente hablando, entonces los impulsores de la ideología de género obviamente van a decir que existe o debe existir el derecho de adopción para todo tipo de parejas, para todo tipo de matrimonios. Luego las cosas parece que se van complicando un poco más, porque también hay personas que se preguntan por qué el matrimonio tiene que ser entre dos. Entonces, así por ejemplo, ya hay algunos casos, en Brasil conocí uno, en Colombia conocí otro, de personas que han registrado como matrimonio una relación de más de dos personas. Entonces, por ejemplo, tres amigas lesbianas quieren registrar su relación como un matrimonio. Nosotras tres somos un solo matrimonio, porque no queremos la tiranía del número dos. Ya salimos de la tiranía de la bi, la división entre dos sexos. Ya salimos de esa tiranía. Ahora queremos salir de la tiranía del número dos. Entonces, la legislación apunta a qué? Apunta a que pronto se registrará como matrimonio prácticamente cualquier tipo de relación afectiva debidamente suscrita por un contrato, que en todo caso es temporal. Porque el matrimonio, está claro, que no es para toda la vida. Ese es un presupuesto de esta manera de pensar. La ideología de género tiene otra consecuencia. Entonces, tiene una consecuencia institucional, que es lo que tiene que ver con matrimonio y adopción de hijos. Pero tiene otra consecuencia, que es lo que tiene que ver con la educación. Obviamente, para los impulsores de la ideología de género, la educación sexual tiene que preparar a los niños y a las niñas para que acepten todo este pensamiento. Entonces, si la educación sexual en los colegios estaba presentando la reproducción y el matrimonio, lo estaba presentando y en general la sexualidad la estaba presentando como una realidad de hombre y mujer, los impulsores de la ideología de género dicen no, debe presentarse de una manera completamente abierta. De manera que los niños y las niñas tienen que conocer desde tempranas edades que existen muchas otras formas de sexualidad y muchas otras formas de afectividad. Entonces, obviamente, el siguiente paso para ellos es que en los colegios se eduque a los niños dentro de este pensamiento. De manera que los niños y las niñas conozcan no solamente cómo puede suceder el sexo entre hombre y mujer, sino cómo tienen sexo dos mujeres, cómo tienen sexo dos hombres, etcétera. Esa es otra, digamos, otra consecuencia de la ideología de género. Inmediatamente tiene un impacto en la educación. Y luego tiene un impacto en el sistema legal, porque de lo que se trata evidentemente es de producir un cambio radical en la sociedad. Y los que no estén de acuerdo, debo decir, los que no estamos de acuerdo, debemos ser amordazados, debemos ser multados, debemos ser denunciados penalmente, debemos ser arrinconados y asfixiados. ¿De qué manera sucede esto? Por medio de leyes. De manera que si los padres de familia, por ejemplo, no están de acuerdo con que se adoctrine a sus hijos en temas de homosexualismo, presentando la homosexualidad como si fuera lo más normal del mundo, si los papás no están de acuerdo, entonces son amenazados, vas a perder la custodia de tus hijos. Vamos a quitarte a tus hijos, porque tú estás pervirtiendo a tus hijos. Ahora son los papás los que están pervirtiendo a los hijos. Si tú quieres educar a tus hijos, en la heterosexualidad, tú estás en contra de las disposiciones del Ministerio de Educación. Por consiguiente, tú pierdes la custodia de tus hijos. Entonces surge una consecuencia penal. Surge una dimensión legal y penal bastante fuerte. Y luego hay otra característica que también hay que tener en cuenta y es la dimensión mediática. La dimensión mediática es muy importante porque los medios de comunicación, especialmente los canales de televisión, las películas de cine, las vidas y obras de la gente de la farándula, los canales de Netflix y de otros sistemas de difusión masiva de videos, tienen un tremendo impacto en los adolescentes. Entonces, por ejemplo, desde hace como un año, un poquito más tal vez, el canal Disney y en general la productora de materiales de entretenimiento Disney, que es por supuesto una empresa gigantesca a nivel mundial, ha empezado a difundir personajes homosexuales dentro de sus películas. Yo hace poco conocí este medio de difusión que se llama Netflix, que es por supuesto muy famoso en todo el mundo. Yo realmente llegué tarde a Netflix y tenía pereza porque yo soy muy malo, muy, muy malo para el asunto de ver televisión, ver películas, sobre todo porque me da sueño. Yo soy muy malo para eso. Pero resulta que mi hermano, un hermano mío, tenía un plan familiar y me dijo, yo puedo meterte en el plan familiar, quiero que conozcas. Y realmente me hizo un favor porque es que resulta que Netflix está teniendo un impacto muy grande en muchísimos jóvenes y si uno no sabe lo que está pasando en los jóvenes, uno no puede ver qué estaba pasando en la sociedad, sobre todo en la sociedad del futuro. Entonces quiero compartirles algo que ya conté en otro lugar. ¿Cuál fue la primera serie que yo vi en Netflix? Bien, no tengo ningún problema en contarles. Lo primero que vi en Netflix fue una serie de Flash, el superhéroe que corre a velocidades impresionantes. Y empezó a llamarme la atención cómo todo sucede. Por supuesto, hay una trama relativamente interesante con temas científicos, temas de ciencia ficción y además Flash es todavía este tipo de producciones en las que se quiere que ganen los buenos y pierdan los malos. O sea que tiene algo de bueno moralmente hablando. Pero por el lado van otras narrativas que también tienen un impacto. Así por ejemplo, resulta que Flash es un investigador, además de ser un superhéroe, es lo mismo que Batman, lo mismo que Superman, son superhéroes que tienen una doble vida. O sea, no todo el tiempo son superhéroes. Entonces, Flash es un investigador forense que colabora con el departamento de policía de cierta ciudad en Estados Unidos. Ese es su trabajo oficial, él es un investigador forense. Temas de crímenes y cosas de esas. Flash tiene su jefe que se llama Joe y resulta que Joe pues todavía tiene otro superior al que todo el mundo llama el capitán. No me acuerdo el apellido del capitán. El capitán que es el jefe de Joe y Joe es el jefe de Flash, no se me pierda. El capitán es homosexual. Entonces, el capitán habla de su novio, habla de su prometido, sacan algunas escenas de la boda de este hombre con el otro hombre, etcétera. La hija de Joe es una mujer que se ha criado junto con Flash, pero ellos no son familia. Flash secretamente tiene una gran admiración por ella, está como enamorado de ella. Pero resulta que esta chica en realidad se enamora de otro policía. Y esta chica, la hija de Joe, en su noviazgo, pues ella tiene relaciones sexuales abiertamente. No muestra nada explícito, no es una serie pornográfica, pero sí dejan entender claramente que ella tiene sexo abundante con su novio. Tanto que en una escena le dice el novio que cuando se van a ir a vivir juntos y le dice, de hecho casi siempre te despiertas en mi cama. O sea que tienen muchísimo sexo. Y esto sucede como la cosa más natural y más normal del mundo. Cuando la hija de Joe decide irse a vivir con el novio, el papá, o sea Joe, llora. Pero el llanto de Joe no es el llanto de que mi hija se va sin casarse, sino es el llanto de que me separo de mi hija. Es decir, para él es un acontecimiento perfectamente normal que la hija se va a vivir con el novio. Entonces yo pienso por ejemplo en estas hermosas jóvenes que tenemos aquí, niñas, niñas y jóvenes que tenemos aquí. Hay algunos muchachos también que con sus respectivos peinados nos están contando su edad. Estos muchachos, estas chicas aquí, allí también, son generación Netflix y ellos están viendo eso. Y resulta que una temporada tiene lo que ellos llaman una temporada, es una cantidad de capítulos, una cantidad de películas. Yo no me acuerdo cuánto tiene la primera temporada de Flash, creo que la vi casi toda, hasta que ya me cansó tanto truco para tratar de mantenerlo un atento, pero sé que me vi más de 20 capítulos a lo largo de unos meses. No me miren así. Más de 20 capítulos. Entonces, claro, como yo, pues por misericordia de Dios soy sacerdote, soy predicador y amo a los jóvenes, yo me doy cuenta de esto y yo cada capítulo pensaba ¿qué está haciendo esto en el corazón de los muchachos? ¿qué está haciendo esto en el corazón de las niñas? Es decir, una niña que ve una serie de estas queda lista para irse a vivir con el novio. Ya se trate del Beni, ya se trate del novio de Tarija, ya se trate del novio de Sucre o ya se trate del novio de Brasil, ya ella está lista para irse a vivir con el novio. Y por supuesto, las obras, las películas que difunden en este modo de pensar tienen un impacto muy grande. Entonces, para sus apuntes, porque veo gente juiciosa tomando apuntes, vamos a plantear las cosas de este modo. La ideología de género parte de una afirmación fundamental que es cuál? El género es una construcción cultural que va mucho más allá del sexo biológico, el sexo biológico no importa. Esa es la afirmación básica. Y de ahí van saliendo consecuencias. Primera consecuencia, todas las instituciones tienen que responder a la variedad de los géneros. Segunda consecuencia, debe permitirse y legislarse el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tercera consecuencia, debemos cambiar la educación sexual de todos los colegios. Cuarta consecuencia, debemos inundar los medios de comunicación para normalizar en la cabeza de todos, especialmente de las niñas y de los muchachos, debemos multiplicar la aparición, la normalización de estos comportamientos en los jóvenes. Y realmente eso está teniendo mucho efecto. La gran mayoría de los jóvenes consideran, muchas veces a espaldas de los papás, consideran que en el fondo ¿para qué tanto problema? ¿por qué hacen tanta olla? O sea, ¿cuál es la dificultad? Y les parece completamente normal. O sea, está teniendo resultado la estrategia. Y la quinta consecuencia, creo que íbamos por la quinta, y la quinta consecuencia es, hay que crear un sistema legal que amordace a los que piensan distinto. Ese sistema legal ¿en qué consiste? Consiste en amenazar a los papás con que pierden la custodia de los hijos y consiste en severas multas contra los predicadores como yo. Como yo. Yo no sé cuánto tiempo más yo voy a poder hablar como les estoy hablando aquí. Ya, por supuesto, he tenido que soportar varios ataques, no solo insultos. Todos los días recibo insultos en mi canal de YouTube. Todos los días. Todos los días. Y por supuesto, lo primero que la gente dice cuando uno habla de estos temas y uno es sacerdote, lo primero que le dicen es usted cállese, hipócrita, pederasta, mentiroso, inquisidor, todo ese tipo de cosas. La gente no argumenta, insulta. Y por eso precisamente tenemos esta reunión. Porque son tantos los insultos que nunca salen los argumentos. Qué interesante que aparezcan los argumentos sabiendo que todos merecemos respeto. entonces ya tienes una idea clara de lo que es la ideología de género. Es un sistema de pensamiento que parte de un principio muy corto pero de terribles consecuencias. El principio es el género es una construcción cultural y las consecuencias son las que tú tienes ahí. Matrimonio del mismo sexo, adopción para parejas, luego la educación sexual hay que cambiarla, multiplicación y normalización de este tipo de comportamientos en los medios de comunicación y sobre todo algo muy importante, multas, multas y cárcel, multas y cárcel hasta lograr silenciarnos. Es algo muy fuerte, muy muy fuerte. Por eso, entre otras cosas, necesitamos que ustedes tomen conciencia de esto. Porque si ustedes nos dejan solos a los que nos estamos atreviendo a hablar, somos mucho más fáciles de atacar. Si ustedes nos rodean en primer lugar con su oración, con su amistad y con su presencia, los que ya estamos hablando vamos a quedar más protegidos. Si ustedes se callan, si ustedes se encierran en su conveniencia, en su egoísmo, en su comodidad, nosotros vamos a ser muy muy gravemente atacados. Ya está pasando, por ejemplo, en España, en España, que hay que conocer mucho lo que está pasando en España. En España, ya he conocido el caso de tres obispos que han sido denunciados ante los juzgados por hablar de estos temas. Es una manera de producir miedo. Ellos todavía no creen que puedan meter a un obispo a la cárcel, todavía no lo creen, pero meten miedo. Y hay sacerdotes y hay obispos que se están dejando llevar por ese miedo. Y entonces, hay muchos sacerdotes que no hablan de estos temas porque consideran que son temas difíciles, consideran que son temas polémicos, consideran que mejor no meterse en eso y no nos damos cuenta que cuanto más nos callamos, más avanzan ellos y más nos presionan. Bueno, ahí termina la primera parte de esta predicación. Ya tenemos más o menos una idea de qué es ideología de género y qué es lo que va a producir, qué es lo que está produciendo en la sociedad. Nada. Nada. Ni una sola palabra de lo que les estoy diciendo es invento mío. Usted puede tomar cada una de las frases de lo que yo le estoy diciendo y puede verificarlo en internet, incluyendo los papás a los que les sustraen los hijos. Usted pierde la custodia de sus hijos. El primer caso que yo conocí fue en Canadá y lo he contado muchas veces porque Canadá para mí es un país bellísimo. Yo amo la historia de Canadá, entre otras cosas porque soy católico y porque es el papel que la Iglesia Católica ha cumplido en ese bellísimo país. Yo amo al Canadá y por eso me dolió esta noticia. ¿Cuál? Que llegó el niño a la casa y le dijo al papá ¿Me ayudas con una tarea? Deberes escolares, ¿no? ¿Me ayudas con una tarea? Sí, claro, hijo. ¿Qué es? Es que tengo que hacer un cuento, tengo que escribir una historia y nos dijo la profesora que tenía que ser una familia pero que fueran dos papás o que fueran dos mamás. eso es lo que les hacen a la cabeza de los niños, ¿no? De esa manera se meten con la cabeza de los niños. El papá este se queda asombrado y dice ¿eso te pusieron de tarea? Y él dice sí, papito pues al otro día vamos a ir a tu colegio y va él al colegio gravemente indignado esta historia tiene ya varios años ahora están mucho más domesticados los papás canadienses y una gran mayoría de ellos son cobardes ya los asustaron una de las esperanzas que yo tengo en países como Bolivia y por eso vengo con tanta alegría y con esfuerzo aquí yo espero que ustedes papás oíganme bien papás oíganme bien y mírenme a la cara papás espero que ustedes no se dejen domesticar porque los van a querer domesticar como a los papás canadienses entonces llegó este papá que todavía estaba sin domesticar llegó a la escuela y dijo oígame profesora ¿cómo es eso que le está poniendo esta tarea a mi hijo? y le dice la profesora usted le baja el tono a su voz porque si no llamo a la policía estoy siguiendo simplemente las directrices de este colegio y del ministerio de educación pues mi hijo no va a hacer esa tarea si usted obstruye la educación de su hijo puede haber consecuencias muy serias para usted señor consecuencias muy serias significa le quitamos a sus hijos le quitamos a sus hijos esto es real la gente no se da cuenta de esto entonces hemos terminado la primera parte ya sabemos que es ideología de género ya sabemos que todo esto se puede buscar en internet ya sabemos que es algo que está sucediendo en otros países ya sabemos que en muchos países ya han domesticado a los obispos que se vuelven cobardes han domesticado a los sacerdotes que se vuelven tímidos o a veces sienten que ellos mismos llevan una vida que no es ejemplar y entonces dicen yo mejor me quedo callado o han domesticado a los padres de familia que como dicen en Francia prefieren mirar para otro lado Bolivia todavía no hay una reserva moral fuerte en Bolivia y en otros países bueno ahí termina la primera parte vamos con la segunda parte la segunda parte es muy interesante en esta conferencia espero que ustedes la encuentren así también la segunda parte es que se imagina vamos a hacer un contraste entre que se imagina la gente sobre todo buena parte de la juventud la juventud Netflix la llamo yo que se imagina la gente que es este tema de género y que es en realidad que se imaginan y que es partiendo de la base de algo muy triste que ya no va a suceder con ustedes y es que muchísima gente ni siquiera sabe este tema no saben no saben no tienen ni idea de vez en cuando ven como cosas raras unos programas raros ahí en televisión ahí ese programa está como feo cambiemos de canal pero la gente no se da cuenta del impacto que esto tiene entonces pasamos a la segunda parte de la predicación y la segunda parte es que se imagina la gente que es este tema de género versus que es en realidad lo que la gente se imagina se traduce en tres puntos para sus apuntes estoy muy feliz porque hay mucha gente escribiendo tomando apuntes así se hace no porque sea yo así se hace porque uno viene para aprender para sacar ideas claras y para tener con qué defenderse entonces la gente se imagina tres cosas principalmente que están terriblemente equivocadas y hemos organizado este evento y he venido con mucho gusto entre otras cosas para ayudar a despejar esas dudas primero la gente se imagina que este es un tema que se relaciona únicamente con un pequeño porcentaje de la sociedad pequeño porcentaje de la sociedad todo el mundo está de acuerdo en que la población que se confiesa como homosexual por ejemplo es un porcentaje minoritario las cifras escandalosas exageradas y mentirosas de los informes de sexología de mitad del siglo XX que hablaban de que una de cada diez personas es homosexual han sido rebatidas hace mucho tiempo la realidad es que aún con toda la propaganda que se ha hecho es difícil encontrar países donde más de un 1.5% de las personas se consideran realmente homosexuales entonces muchas personas piensan que este tema de género es para un porcentaje mínimo y al fin y al cabo son personas que han sido muy maltratadas y son personas que han sido muy lastimadas entonces ¿qué más da? si ellos se quieren juntar y hacer sus cosas yo no soy morboso yo no soy curioso que ellos hagan lo que quieran hacer ¿cuál es el problema? que hagan lo que quieran que mientras no se metan conmigo esa es la primera idea que la gente tiene la gente tiene la idea de que este es un tema de un porcentaje muy ¿muy qué? muy pequeñito y que por consiguiente mientras no se metan conmigo ¿qué? yo he oído personas a veces le hablan a uno con confianza en la sala de una casa me acuerdo una pareja ay cuando estos problemas no eran tan graves porque esto se ha ido agravando me acuerdo una pareja en una misión en Estados Unidos me invitaron a la casa y me parece estar viendo la cara de este hombre él tenía abrazada a su esposa y me decía padre pero no le parece que están haciendo demasiado escándalo el porcentaje de población homosexual es muy pequeño yo soy heterosexual mi esposa es heterosexual mis hijos los hemos criado con amor y con respeto para todo el mundo dicen en inglés what's the big issue que tanto problema que tanta bulla esto es apenas para un pequeño grupo eso es lo que la gente se imagina que esto es para un pequeño grupo entonces me pongo a contarles lo mismo que les conté hace unos minutos a ustedes solo que ahora ya lo tengo un poquito más sistematizado ahora lo digo un poco más rápido más sistematizado porque me ha tocado me ha tocado fuerte entonces me puse a explicarles y les dije ¿y tú qué vas a hacer cuando a tu hijo le hagan lo mismo que hacen con los niños en Dinamarca o en Suecia? y este hombre sin soltar el abrazo a su hermosa esposa me dice ¿y qué les hacen? o sea ¿cuál es el problema? él seguía pensando what's the big issue? ¿qué pasa aquí? o sea tanta complicación tanto tanto cura amargado o sea hay tantos pobres por ayudar y ustedes metiéndose con esta pobre gente más o menos esa es la manera como le hablan a uno entonces le conté lo que había pasado en Suecia para hacer una educación sexual inclusiva la llaman ellos entonces hacen simulacros de bodas homosexuales con niños de 8 y 9 años entonces seleccionan a un niño vamos a llamarlo Juanito y a otro niño llamado Pedrito y toda la clase tiene que hacer como si fuera una boda entre Juanito y Pedrito y en algunas escuelas en algunos institutos en España están haciendo experimentos son en realidad son experimentos ellos lo llaman talleres de reconocimiento sexual y los talleres de reconocimiento sexual son por ejemplo a ver las niñas las niñas van a abrazar a las niñas abraza abraza a la otra niña apriétala apriétala ¿qué sientes? ¿qué sientes? entonces le pregunto a aquellos papás ¿tú quieres que le hagan eso a tu hija Katy? ¿tú quieres que le hagan eso a tu hijo Fred? ¿tú quieres que a Fred le hagan un taller de homosexualismo? no, ¿y por qué se meten con mi hijo? ¿se meten con tu hijo? porque una vez que tú admites el principio de la ideología de género admites que los niños tienen que ser educados así ¿y cuáles niños? ¿el 1% de los niños? ¿el 2% de los niños? ¿a qué aspiran ellos? al 100% de los niños nosotros en Colombia tuvimos una ministra de educación lesbiana Gina Parodi confesa lesbiana y ella trató de meter esto con sus famosas cartillas de educación sexual y dijo y dijo mentiras a esa señora y la fueron cogiendo en las mentiras una tras otra y efectivamente ¿qué quería ella? que en todos los colegios privados y públicos incluyendo por supuesto los de la iglesia que son el pastel delicioso para ella obligar a la iglesia a enseñar homosexualidad ese es el pastel delicioso para muchos de ellos así como el pastel delicioso en el tema del aborto es obligar a las empresas católicas a pagar abortos entonces la primera equivocación que tiene la gente es que cree esto es para un porcentaje mínimo porcentaje mínimo cuando un programa de educación es para el 100% de los niños en escuelas privadas y públicas dime dime si ese es un porcentaje mínimo esto va para todo el mundo y esto afecta a todos entonces el primer malentendido que hay con la ideología de género es que este es un asunto pequeño no es pequeño esto va para todos y va para todos a través de la educación segundo segundo malentendido terrible que hay el segundo malentendido sucede muchísimo entre nuestra población juvenil yo no sé si ustedes me crean yo creo que si me creen una gran parte de mi ministerio sacerdotal tiene solo una explicación en el mandato que Cristo me ha dado de evangelización a los jóvenes entonces que les pasa a muchos jóvenes ellos se imaginan ellos se imaginan que el problema de la homosexualidad no es problema que simplemente consiste en aceptar a la gente como es ese es el segundo malentendido que esto es simplemente aceptar a la gente como es y entonces uno habla típicamente con chicas que están terminando la secundaria empezando su vida universitaria uno habla con ellas o con ellos cuando están en esas edades y de nuevo ellos dicen la misma expresión pero ¿por qué tanto problema? ¿por qué tanto escándalo? o sea no son unos criminales así le hablan a uno no son criminales simplemente ellos tienen sus gustos usted tiene los suyos yo tengo los míos ellos tienen los de ellos ¿cuál es el problema? yo tengo buenos amigos que son gays y no matan a nadie ese es el argumento o sea ellos se imaginan ellos se imaginan que el problema es simplemente de aceptación aceptemos y ellos se imaginan muchas de estas personas se imaginan que si aceptamos a estas personas entre comillas como son pues finalmente vamos a llegar a una sociedad que es más tolerante más tranquila menos agresiva etcétera uno de los grandes predicadores de esa manera de pensar es tristemente un sacerdote jesuita norteamericano su nombre es James 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 escribe por supuesto James Martin como si fuera Martín de Porres que tristeza James Martin un sacerdote jesuita es uno de los grandes predicadores de esta manera de pensar o sea tú tienes tu gusto el otro tiene su gusto ¿cuál es el problema? que tú eres hombre y te gustan las mujeres está bien pero yo tengo una amiga pongamos aquí cualquier nombre Cintia por ejemplo o Rosalba o Adriana el nombre que sea y a ella le gustan las mujeres porque tienes que meterte en la vida de ellos como la mayor parte de los jóvenes actuales se encuentran bajo un paraguas de muy pronunciado egoísmo y como mucho de lo que más quieren los jóvenes actualmente es a mí simplemente déjenme vivir entonces ellos en buena lógica sienten si yo quiero que a mí me dejen vivir con mis opciones mis gustos mis preferencias pues yo también dejo vivir a los demás con lo que quieran hacer entonces si ellos son así pues son así eso es lo que la gente se imagina que este es un problema simplemente de aceptación que va unido a la idea de que ellos no le hacen mal a nadie no le hacen mal a nadie lo único que piden es no ser perseguidos no ser estigmatizados no ser marginados no ser humillados porque hay una historia de humillación hay una historia de marginación hay una historia de opresión especialmente contra la población homosexual entonces lo que queremos es que esa historia se acabe lo único que pedimos es un poco más de tolerancia y se acabó no es más es muy difícil eso te estoy pidiendo demasiado esa es la manera como le argumentan a uno hay que reconocer que cuando hablan de esa manera uno puede quedarse un poco perplejo al principio uno puede quedarse perplejo pero la perplejidad como la niebla se va despejando cuando el sol sale con fuerza y uno se da cuenta de varias cosas por ejemplo yo recuerdo la historia de una muchacha obviamente cambio el nombre al dar la historia aquí yo aquí la voy a llamar Rosa María ese no es su nombre real Rosa María era una chica una adolescente tenía unos 14 15 años asistía a un grupo juvenil en su parroquia y en la misma parroquia asistía una muchacha que tenía en ese momento unos 22 23 años a esa otra muchacha vamos a llamarla vamos a llamarla aquí por ejemplo Janet Janet tiene 22 23 años Rosa María tiene 14 va a cumplir 15 dentro de poco resulta que Janet es una persona lesbiana y Janet está muy contenta en el grupo porque a ella le gustan mucho las niñas y estando en el grupo juvenil tiene muchas flores para escoger entonces Janet escogió a Rosa María y se fue haciendo amiga de Rosa María como mujer inteligente lesbiana que estaba a la conquista ella sabe que para casar a una adolescente o sea para hacerle cacería a una adolescente hay que hacerse amiga de toda la familia eso hizo Janet Janet se volvió super amiga de toda la familia la invitaban a almorzar la invitaban a cenar estaba iba con los paseos y ella mientras tanto ardía de pasión por Rosa María pero ella sabía que el tiempo habría de llegar a veces esas confiancitas que hay entre mujeres tienen su peligro yo no quiero volverlos paranoicos a ustedes pero hay que tener cuidado sobre todo con sus hijas y sobre todo en los tiempos en que estamos entonces viene la idea de que nadie piensa nada malo de que mi hija se vaya a quedar en la casa de otra chica que es tan buena tan simpática tan amable tan piadosa y además es del grupo juvenil de la parroquia entonces a Rosa María empezaron a darle permiso para que se quedara un fin de semana a dormir en la casa de Janet y también a veces Janet se quedaba viendo películas hasta tarde en la casa de Rosa María y por supuesto si se quedan viendo películas hasta las once y media de la noche o hasta que se acabe la emisión del canal de televisión la misma mamá de Rosa María decía que te vas a ir a esta hora hija más bien quédate aquí y como nadie le pone misterio entonces empiezan a quedarse y a dormir en la misma cama y empiezan las ternuras y empiezan las ternuras porque una lesbiana inteligente sabe bien cómo conquistar a una mujer la rodea de cariño la rodea de detalles y no comete las brutalidades que a veces cometen los varones o cometemos los varones los varones solemos ser apresurados no la lesbiana es inteligente la gran mayoría de las lesbianas que están a la conquista de adolescentes son muy inteligentes y saben cómo ir despacito entonces la primera noche que se quedaron juntas en la misma camita Janet y Rosa María no pasó nada quizás apenas me puedo dormir tomándote la mano me puedo dormir abrazándote en fin no tengo que entrar aquí en más descripciones el hecho es que estas dos empiezan a ser entre comillas novias resultado de la situación tres años después cuatro años después la mamá de Rosa María se da cuenta de que su hija tiene algunos comportamientos raros por ejemplo que no le presta ninguna atención a los varones y que en cambio no quiere desprenderse Rosa María esto de Janet a ninguna hora en ese momento tres años después tres años después la mamá se da cuenta de lo que está pasando tres años después para hacerles corta la historia o para no alargarla más Rosa María se volvió una persona absolutamente lesbiana completamente lesbiana ella no era así ella fue seducida ella no era así yo conozco toda la historia toda la historia de ella de sus hermanas y de su familia toda la historia la conozco porque yo la vi de cerca claro cuando yo conocí esta historia ya Janet había salido de la vida de Rosa María pero imagínate que puede suceder en la afectividad de una niña que entre los 14 y los 19 años lo único que ha sabido es amar abrazar y besar mujeres entonces ahora yo te hago una pregunta ¿te acuerdas en qué tema estamos? no el tema que estamos es lo que la gente se imagina en contraste con lo que realmente sucede lo que la gente se imagina es simplemente ese es un asunto de ellos hay que aceptarlos ¿qué fue lo que hizo la mamá de Rosa María? ¿qué hizo? ¿aceptó a quién? a Janet ¿la aceptó como era? ¿cómo era? y ahora yo te hago una pregunta según el sistema legal actual ¿hay algo que se pueda hacer ahí? absolutamente nada si no hubiera sido Janet sino que hubiera sido por ejemplo Roberto o Javier o Carlos pues enamorar a una niña de 15 años no es en sí mismo un crimen el tema es que Janet era otra mujer y yo vi a la mamá de Rosa María llorando y diciendo ¿cómo pudo suceder esto ante mis ojos si no me di cuenta? ¿y qué estaban haciendo ellos? aceptando a Janet tal como es entonces ¿a dónde voy con esto? a que la gente la gente que se imagina que la población homosexual o la población bisexual o intersexual o transexual o todo lo sexual o requete sexual la gente que se imagina que este tema es un tema de una población cerrada sobre sí misma no ha entendido nada esta gente está en un plan de conquista permanente ¿sí? ¿de dónde saca eso padre? todo está sustentado acuérdate yo no te digo un solo dato inventado busca las estadísticas de duración de relación homosexual duran más las relaciones homosexuales entre mujeres que las relaciones homosexuales entre hombres las relaciones homosexuales entre hombres duran en promedio menos de año y medio las relaciones homosexuales entre mujeres duran entre año y medio y dos años y medio como máximo en promedio 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 puede haber excepciones siempre hay excepciones yo te digo una cosa Una mujer que tiene este tipo de inclinación Y que cada año y medio, dos años Tiene que buscar otra ¿Dónde la va a buscar? ¿Dónde la va a buscar? Ese es el tema Yo te digo dónde la va a buscar La va a buscar en la universidad La va a buscar en tu casa La va a buscar en tu cama La va a buscar en la cama de tu hija La va a buscar en la cama de tu hijo Entonces, yo no estoy pidiendo aquí Yo no estoy pidiendo aquí ni violencia Ni estoy pidiendo aquí humillación Ni insulto en contra de estas personas Lo que estoy diciendo es No me vengan con la historia De que es simplemente asunto de aceptarlos Estas personas Tienen un ritmo de cambio de pareja Que es muy, pero muy fuerte Muy fuerte Además El otro tema es que son relaciones Muy intensas Porque son relaciones estériles ¿Qué quiere decir una relación Que nace estéril? Que está diseñada para ser estéril Quiere decir que es una relación En la cual La absoluta dependencia De mí hacia ti De ti hacia mí Hace Que sea una cosa absorbente Enfermiza Absorbente Y enfermiza Que se suele manifestar En un alto nivel de gasto Alto nivel de gasto Entonces La gente se imagina Que este es un tema Simplemente de aceptémoslos Aceptémoslos Y ellos se van a quedar Quietos ¿Dónde están? Ellos están buscando Después de más de 50 Si no son 60 años De estar buscando Las supuestas raíces biológicas Después se ha hablado Del gen homosexual Después de 60 años De buscar el gen homosexual No han encontrado nada Realmente Si no es el 100% Muchísimo más del 90% De la homosexualidad Es inducida Estos son datos científicos Es inducido Yo no te puedo decir el 100% Porque la ciencia siempre tendrá que seguir investigando Y quiere decir que si es inducida Y si la relación homosexual típica dura Ponle dos años ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas Siempre necesitan Población nueva Y esa población nueva ¿De dónde va a salir? De tu casa ¿De dónde más va a salir? ¿De dónde más va a salir? Entonces Yo no estoy pidiendo irrespeto Yo no estoy pidiendo violencia Yo no estoy pidiendo insultos Todo lo contrario Yo exijo respeto para todo ser humano Pero exijo respeto también para la familia Y es necesario Que los niños y las niñas sepan esto Los niños y las niñas sepan esto ¿Saben? Yo tuve una mamá Bueno la tengo Creo que por misericordia Dios puede estar en la gloria del cielo Y creo que desde allá puede interceder por mí Pero mientras estuvo Estuvo en esta tierra Yo tuve una mamá Que nos amó y nos cuidó De una manera impresionante Y yo me acuerdo que en mi círculo de amigos Yo estudiaba en un colegio de solo varones Y en mi círculo de amigos Había un muchacho que era Bastante amanerado Un poco cuestionable Yo nunca le vi nada particular Pero es que yo no veía nada Son las mamás las que ven Si están atentas Si están atentas Porque a veces se distraen también las mamás Y me acuerdo que un día Mi mamá me dijo Oye ese muchacho ¿Con quién vive ese muchacho? Empieza a hacerme todo un interrogatorio Y mi mamá empieza a hacerme Caer en cuenta de cosas Que yo no me había dado cuenta Por ejemplo Que para este chico Era demasiado importante Estar siempre vestido Con la última moda Que a él le encantaba Causar impacto En la manera como se vestía Que a él le encantaba Utilizar el perfume Que fuera de moda El accesorio Que fuera de moda Y la verdad Si era bastante amanerado Cuando ahora lo recuerdo Pero él tampoco tiene la culpa El papá siempre estuvo ausente En esa casa Él fue criado por una mamá Que además era una mamá autoritaria Y además una mamá Con una cantidad de complejos sexuales Que no es del caso mencionar aquí Complejos sexuales Que le salían a luz A veces en conversaciones Ella utilizaba A veces en público Un lenguaje Que no es para repetir En este momento Esa fue la mamá De mi compañera de colegio Entonces mi mamá No me dijo Ese muchacho Se va a condenar En el infierno No Pero me dijo Averigua Ten presente Mira en donde está Ten cuidado con lo que haces Claro Cuando yo ahora pienso En lo que yo soy Yo digo No pues Imposible Que un muchacho Me fuera a enamorar A mí Eso es lo que yo digo ahora Eso es lo que yo digo ahora Pero todo adolescente Es frágil Todo adolescente Es frágil Y la mayor parte De las historias De homosexualismo Empiezan por Casualidades Las cosas se dieron Mire Este que les está hablando Ha tenido Largas Largas conversaciones Con homosexuales Tanto hombres Como mujeres Y que yo sepa Ninguno de ellos Ha podido decir nunca Que yo lo haya maltratado Pero yo soy claro Yo soy claro En lo que enseña La iglesia En lo que enseña La ciencia Sobre estos temas Entonces la gente Que se imagina La gente se imagina Que es un tema Solamente de aceptarlos Es ingenuidad Yo no sé Si no hubiera intervenido Mi mamá Yo no sé Si yo hubiera tenido Alguna vez Un accidente Con este compañero Con alguna otra persona Y lo que más Le admiro a mi madre Entre muchas cosas Lo que más le admiro Fue que ella Nunca tuvo un lenguaje De insulto Hacia ese muchacho Nunca Pero si me hizo Ver las cosas Entonces déjate De ideas De que simplemente Ellos están tranquilos Con ellos Ellos no están Tranquilos con ellos Porque entre ellos La circulación De parejas Es bárbara ¿Por qué crees Que los casos De SIDA Se dan entre 10, 12 y 15 veces más En la población Homosexual masculina Que entre la población Homosexual En la población Heterosexual masculina ¿Por qué crees? Por la multiplicación De parejas Y el que multiplica Parejas ¿Qué necesita Con urgencia? Sangre nueva Carne fresca Eso es lo que necesita Marginación No ¿Claridad? Sí ¿El lenguaje De que simplemente Aceptarlos? No ¿Respetarlos? Sí Pero simplemente Aceptarlos? No Sobre todo Que hay edades En las que la gente Es vulnerable Yo estuve viviendo Unos años En Irlanda Una de mis mejores Amigas Era una muchacha De un país De aquí De Latinoamérica Digamos que Para preservar Cualquier posible Privacidad de ella No digamos cual país Pero un país De Latinoamérica Yo trabajaba Ya en pastoral hispana Y esta muchacha Colaboraba en muchas cosas De pastoral hispana Allá En Irlanda Yo ya era sacerdote Fuimos buenos amigos Y le doy gracias a Dios Por esa amistad En medio de su confianza Esta muchacha Que vivía muy lejos De su familia Por supuesto Me contaba las historias De lo que ella vivía Ella se sentía Terriblemente sola Muy muy sola Lejos de su familia Tratando de reunir dinero Para enviar para su familia Tratando de abrirse Un futuro a ella misma No era nada fácil La vida de esa muchacha En medio de su soledad Resultó enredándose Con un muchacho Un muchacho inglés Un británico El muchacho Lo utilizaba Más o menos Como un pañuelo Desechable Cuando te necesito Te uso Y luego te desecho Si te vuelvo a necesitar Te uso Y luego te desecho Era una cosa humillante Yo sufría mucho De ver lo que esta chica Estaba pasando Después de unos meses De amistad De consejería De diálogo Ella tomó la decisión De que ya no se iba a dejar Usar más por ese hombre Y entonces Si que entró Una soledad durísima En medio de esa soledad Tan dura Se le ocurrió La idea Loca Entre comillas De irse ella misma A visitar A unas amigas Que tenía En Inglaterra Y resulta que Estas amigas En Inglaterra Un país bastante liberal Tenían distintas Orientaciones sexuales Una o dos de ellas Eran clarísimamente Lesbianas Bueno Cuando volvió De su paseo Por Inglaterra Mi amiga latinoamericana Me cuenta De lo que había vivido Nada demasiado escandaloso No da para una novela No me hagan esa cara Pero me contó Algo muy interesante Algo que me impactó Y me dolió mucho Me dijo ella Yo me he sentido Tan sola Pero tan sola Que en un momento dado Viendo a estas otras mujeres Esta nunca Mi amiga nunca Fue lesbiana Nunca Pero me dice Que yo mirándolas a ellas Y el cariño que me tenían Y la manera como me hablaban Yo llegué a considerar Empezar una relación Con alguna de ellas Y te estoy hablando De una muchacha De casi 30 años de edad ¿Qué es lo que te quiero decir Con esto? Que todos somos vulnerables Y que en un momento De extrema soledad O de extremas circunstancias Tú no sabes A dónde puedes llegar Entonces a mí Que no me vengan Con la historia De que es simplemente Asunto de aceptarlos Y todos sanos Aceptamos a la persona Como persona Y respetamos a la persona Como persona Pero a mí no me vengan Con la historia De que ahí termina todo No es cierto Oh, yo tengo varias historias Pero no quiero fatigarlos Más con historias Llevamos dos Dos elementos La gente se imagina Que esto es para una minoría No es para una minoría Es para todos La gente se imagina Que esto es asunto Solamente de aceptarlos La tercera cosa Porque les dije Que eran tres La tercera cosa Que la gente se imagina Es que al fin y al cabo Están los juzgados Están los gobiernos Está el Estado Que es el que puede Perfectamente Lograr un sistema social justo Es decir La tercera idea falsa Es que el Estado es neutro En estos temas No es cierto El Estado no es neutro Aquella dama Que nos estuvo hablando Por la mañana Del movimiento Provida Una valiente Me gustó Como nos habló Esta mujer Que nos habló Por la mañana Nos decía una cosa Muy cierta Y yo lo he podido comprobar Esto no es simplemente El señor presidente Nuestros gobiernos Son esclavos Son esclavos De un sistema financiero Mundial Y los gobiernos Que prestan dinero A otros gobiernos Dan sus préstamos Amarrados Amarrados A que tú tienes Que imponer Ciertos Puntos Puntos En tus leyes Tú tienes Que lograr Aborto Tú tienes Que lograr Matrimonio Gay Tú tienes Que lograr Tienes Que lograr Tienes Que lograr Ustedes No piensen Que el señor presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Ustedes No piensen Que es una persona Independiente Él será independiente De las marchas Que se hacen En Bolivia Eso parece Que le importan Poco Él es independiente De las marchas De aquí Pero él no es Independiente De las presiones Que le hacen Por fuera La mayor parte De nuestros presidentes Y la mayor parte De nuestros gobiernos Son peones Peones Que los manejan Las grandes fuerzas De este mundo Y luego nos contentan Con un premio Nobel Como Juan Manuel Santos Con su premio Nobel De la Paz Y que ironía Dios mío No me hagan hablar Por favor De Colombia Entonces La gente Se imagina Que el Estado Es neutro Y que al fin y al cabo Las ramas Del poder público Van a poner orden En esto Y se va a legislar Con equidad Y sabiduría No seas ingenuo Papito Ya estás muy grande Para salir Con esas ingenuidades Ya estás muy grandecito Nuestros gobiernos No son neutros ¿Por qué? Porque están vendidos ¿Vendidos a quién? A los grandes Poderes internacionales Que ponen condiciones Para sus respectivos Préstamos Y sin dinero No se mueve Ningún país Son muy pocos Los países Que tienen Una cierta autonomía Económica Yo creo Que los países Que tienen Una cierta autonomía Económica Corresponden Exactamente A los del famoso G8 Por ahí estará Francia Estados Unidos Alemania Pero ustedes Creen que Colombia Tiene independencia Ay Dios mío Cuando llega El 20 de julio Que es la fiesta Nacional de la independencia Cuando llega El 7 de agosto Fiesta de la batalla De Boyacá Que nos independizó Ay caramba Nuestros estados No son neutros Nuestros estados Son esclavos Son peones Son serviles Frente a los poderes Multinacionales Eso se llama El nuevo orden mundial Y cuando yo veo La mirada inteligente De usted señor Señor joven Yo quisiera Que usted Con esa mirada inteligente No deje de estudiar Estos problemas Usted podrá verificar Que no me estoy inventando Nada Investigue Quien maneja su país Le doy una pequeña Indicación No es el presidente Investíguelo Investíguen Cuáles son las fuerzas Que realmente nos gobiernan Y por qué nos quieren Imponer estas agendas Hermanos Llevamos dos puntos El primer punto es ¿Cuál era La presentación general De la ideología de género Y las consecuencias Que trae una por una El segundo gran punto ¿Cuál era Lo que la gente Se imagina En contraste Con lo que realmente es Y en ese segundo punto Dividimos en tres ¿Si recuerda Los tres puntos Que sacamos Como hacen En el colegio 2.1 2.2 2.3 El 2.1 Era La gente se imagina Que es un porcentaje Chiquito Falso Segundo La gente se imagina Que es simplemente Asunto de aceptarlos Falso Falso Los papás Los papás y las mamás Tercero La gente se imagina El estado Determinará Con equidad Y con sabiduría Lo que hay que hacer Falso El estado Está vendido No este estado Los estados Hacen lo que pueden A veces se equivocan A veces hacen cosas buenas Pero yo no vengo aquí A juzgar De este estado No me corresponde Yo solo les digo Que los estados Están vendidos Pasemos al tercer Gran punto El tercer Gran punto Es ¿Qué podemos Hacer? ¿Qué debemos Hacer? Para ser Cortos Porque me dijo Nuestro querido Padre Rafael Guzmán No se si lo conocen Me dijo Nuestro querido Rafael Que la parte Más interesante Tal vez de esta tarde Podía estar En la parte De preguntas Y respuestas Y créanme Que con toda La sinceridad De mi alma Estoy dispuesto En lo que yo pueda Responder todas Sus inquietudes Me interesa mucho eso Esta mañana Hicimos una sesión De preguntas Y respuestas Alcanzamos a ver Como 12 14 tal vez Pero quedaron muchas Que no Esperamos que hoy En esta sesión Si podamos prolongar Un poquito más Porque las preguntas De ustedes Son muy importantes Muy importantes Entonces vamos Con La tercera gran parte La tercera sección Y la tercera sección Es que podemos hacer Que podemos hacer Lo que podemos hacer Lo vamos a presentar En cuatro puntos O sea que será 3.1 3.2 3.3 Y 3.4 Que es lo que podemos hacer Ustedes ya se imaginarán Cual es el 3.1 Informarse 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 Quiero poner a disposición De todos ustedes Mi canal de YouTube Que por supuesto Es completamente gratuito Gracias a Dios Estamos llegando A una cifra muy hermosa 5.500 videos Para la gloria de Dios Y estamos llegando A una cifra muy hermosa Gracias Estamos llegando A una cifra muy hermosa Que yo nunca creí posible Y sabe ¿Y sabe quién lo está Haciendo posible? Ustedes Los que ven el canal Si Dios permite Para la altura De la Pascua Estamos empezando Cuaresma Para la altura De la Pascua Vamos a llegar A 14 millones De visualizaciones Bendito sea Dios 14 millones Entonces fíjate 14 millones Mi canal se llama Fray Nelson Tú entras a YouTube Y pones Fray Nelson Así que en una sola palabra Con Y Y dentro de mi canal Busca con las palabras Con la sola palabra Género Yo tengo ya Como unos 13 Me parece que son unos 13 videos Sobre este tema Especialmente Aquí en el hermano País del Perú Di unas Una serie de charlas Sobre este tema De género Y es muy importante Lo que aparece ahí Sobre las palabras Bandera Y las palabras Dragón Ese tema No lo alcanzo A desarrollar hoy aquí Pero véanlo Por favor Si usted pone En YouTube Creo que soy La única persona Que he utilizado Ese hashtag Si usted pone En YouTube Entre comillas Palabras dragón O pone en YouTube Entre comillas Palabras bandera Le va a salir La serie mía De ideología de género Le explico rapidito Las palabras Son palabras bandera Son las palabras Que se utilizan Para hacer propaganda Como por ejemplo Seamos tolerantes Sociedad inclusiva Sociedad matrimonio Igualitario Son palabras bandera Son palabras Que quieren despertar Una carga emocional Positiva Que nos predispone Para aceptar algo Se llaman palabras bandera Las palabras dragón ¿Cuáles son? Son las palabras Hechas Para que uno Se asuste Como los dragones Asustan Para que uno se asuste Y no quiera caer en eso ¿Cuál es la palabra Dragón favorita? La palabra dragón favorita Es Homófobo Ay no No Puedo ser cualquier cosa Pero no Homófobo No Por favor No 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 quiero ser homófobo No puede ser Es una palabra dragón Inquisidor Intolerante Especialmente a los sacerdotes Nos insultan mucho Mucho Y hay que reconocer Que tristemente Por los errores Que ha cometido La iglesia católica Es decir Algunos de sus miembros Pues Hay algunos De estos insultos Que Que le toca uno aguantar Yo no he tenido Nada que ver con eso Pero a uno le toca Aguantarlo Gracias a Dios Todos estos sistemas Tienen la moderación De comentarios Porque es que hay gente Que es demasiado Demasiado De agresiva Es una cosa brutal Bueno Entonces Primer punto Son cuatro puntos No Dijimos Cuántos puntos Dijimos señorita Cuatro Tres punto uno Tres punto dos El tres punto uno es Infórmese Edúquese Conozca más Conozca más Sobre el tema Y donde conoce uno más Sobre el tema En Youtube Hay muy buenas cosas Muy buenas cosas Este servidor de ustedes En ese canal Tiene bastante Una página Que se llama Asiprensa Punto com Tiene bastante Si les gustan Los testimonios Hay una página Que se llama Religionenlibertad Punto com Muy buena Tiene testimonios Muy buenos Sobre este tema Muy muy bueno Religionenlibertad Punto com Asiprensa Punto com Tienen artículos Muy buenos Muy muy buenos Lo que dice El catecismo De la iglesia católica El catecismo De San Juan Pablo II Segundo Sobre este tema De la homosexualidad Es tan respetuoso Es tan bello Tan bien centrado Estudie el tema En el catecismo No se lo pierda Infórmese Estudie No cometan Ustedes El error De la mamá De Rosa María La mamá De Rosa María Ella ingenua Ingenua Y ante sus ojos Se estaba desarrollando Todo un drama Yo quiero contarles Que Rosa María Tuvo una conversión La historia de Rosa María No acabó así nomás Ella tuvo una conversión Ella decidió Dejar toda práctica Homosexual Ella pertenece Actualmente A una comunidad Cristiana Y católica Ha tenido un proceso Muy bonito De mucho combate Pero En su afectividad Quedó marcada Para siempre Entonces La última vez Que supe de ella Ella decía Yo no voy A hacerle este daño A otras mujeres Yo no voy a hacerle Esto a otras mujeres Pero yo no me siento Capaz de casarme Con un hombre Fíjate como quedó Marcada Pero bueno Dios está haciendo Una obra O ha hecho ya Una obra preciosa En ella Entonces Bueno 3.1 Infórmese Estudie Conozca el tema Documentese 3.2 3.2 3.2 Asociese Asociese El Estado No nos va a ayudar El Estado Boliviano Creo que no Y el Estado Colombiano Menos 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 La gran mayoría Especialmente Los que estuvieron En el llamado Proceso de Paz Están completamente De cabeza En el tema De género Completamente Empezando por El negociador De parte Del gobierno Colombiano El señor Humberto De la calle Ese fue El que salió Diciendo Ante las cámaras El lema El santo Soy seña De la ideología De género No se nace Hombre No se nace Mujer Uno se hace Hombre Uno se hace Mujer La frase Que dijimos Al principio Humberto De la calle Y Humberto De la calle Está aspirando Como candidato Presidencial A mandar Nuestro país Esa es la situación Que tenemos En Colombia Se llaman A Colombia Aunque solo sea Porque están En la calle Colombia Me hacen El favor De rezar Por Colombia Entonces Asóciense Hay que hacer Asociaciones De padres Cuando usted Lleve a sus niños Al colegio Infórmese Rápidamente Que otros Papás o mamás Comparten su misma Línea de pensamiento Y mantenga Comunicación Con ellos Porque en esto Toca obrar En bloque En bloque Si usted va sola La tratan De vieja histérica Si usted va solo Lo tratan De viejo incendiario Histérico Esto toca En bloque Asóciese Solos no podemos Hay que asociarse Hay que asociarse Tercero Bueno Todos son puntos Tan importantes Que uno no sabe En orden de prioridad Ya cual decir primero Pero bueno Ya en el orden Que llevo 3.1 Infórmese 3.2 Asociese 3.3 Por el amor De Dios Cuiden Sus hogares Que no significa Simplemente Vuelvanse policías De sus hijos De sus hijas No Lo que les estoy diciendo Es Que sus hogares Sean escuelas Sean escuelas De amor En sus momentos En sus momentos difíciles En sus momentos difíciles Lo que más necesita Tu hijo No es una cantidad De insultos De gritos De prohibiciones De regaños Lo que más necesita Tu hijo Es tu presencia Tu presencia Llena de sabiduría Mire Mire un buen papá Un buen papá Puede hacer Un bien inmenso Inmenso Todo el tiempo Me la paso yo Recomendando A los papás Sean ustedes Estrellas De sabiduría Y de ternura En sus hogares Mire El abrazo De un papá La palabra De felicitación De un papá Eso tiene Un poder inmenso Es que hay Hasta razones Biológicas Para eso Ustedes Papás Pueden hacer Muchísimo Muchísimo Hay una historia Que he contado Varias veces La voy a repetir Aquí Hay una familia Rusa Parecerá un chiste Lo que voy a decir Pero es completamente Histórico Y de nuevo Ustedes lo pueden Investigar Hay una familia Rusa Que decidió Tener unas cuantas Mascotas Hasta ahí Todo normal El tema Es que tipo De mascotas Un león Una leona Y sus cachorros Un león Que pesa 310 kilos Una leona Que pesa 290 kilos Pero que es Más agresiva Que el león Y unos cachorros Y esa era Esos eran Las mascotas De la casa De manera que La familia Estaba conformada Por el papá La mamá Los hijos El león La leona Y los cachorros ¿A dónde ¿A dónde va La historia? Nunca se presentó Ningún accidente Nunca Nunca El papá Ahora debo decir Aquí El papá humano El papá humano Murió Cuando murió El papá humano De una enfermedad Accidente O lo que hubiera sido Pues La mamá Le tocó Asumir Su papel De cabeza De familia Y el papá Era El que Dirigía El grupo Resulta Que la mamá Muy pronto Se dio cuenta Que la voz De ella No era tan Respetada Por el león Y alguna vez Casi tuvieron Una tragedia Entonces tuvieron Que sacar A las mascotas ¿A dónde Voy con esta Historia? A lo que les dije Antes de las razones Biológicas Ustedes saben Que la voz Masculina Tiene características Únicas Dentro de una casa ¿Por qué? Por atavismo Por retraso Cultural Por machismo Por patriarcalismo No, es biología Te voy a explicar ¿Por qué? Cuando llega La época Del desarrollo En hombres Y en mujeres El timbre De voz Cambia Entonces La voz De la niña Se vuelve Más fuerte Y ligeramente Más grave Ligeramente La voz Del niño Cambia Dramáticamente La voz Del varón La voz Del hombre En su infancia Y la voz Del hombre En su edad adulta Son muy Son muy Diferentes Mi papá Suele recordarme Que yo cuando era Niño Tenía lo que Él llamaba Voz de pito Creo que ahora No tengo voz De pito La voz Del varón Cambia Dramáticamente ¿Eso qué quiere decir? Que en un hogar Típico De papá Mamá E hijos El timbre De voz De la mamá Está muy Cercano Al timbre De voz De los niños Porque el cambio De voz Que ha tenido La mamá Como mujer Es relativamente Pequeño Comparado Con el cambio De voz Que tiene un varón Entonces Eso quiere decir Que dentro Del hogar Hay una voz Que suena Realmente distinta A todas las otras voces Es la voz De quién? La voz Del papá Si el papá Utiliza Esa Ese elemento De una manera Inteligente Y amorosa Puede lograr Cosas impresionantes Aquí hay hijas Aquí hay muchas hijas ¿Qué siente una hija? Cuando el papá La abraza Cuando le habla Cuando le dice Te quiero hija Mire Ese te quiero De un papá Con esa voz Que tiene el papá Eso entra De un modo Tan profundo Al corazón De una muchacha Es impresionante Papás Hablen con amor A sus hijos Y a sus hijas La voz De un papá La voz De un papá Cuando le habla Al hijo Resulta Resulta que Como la voz Del papá Es la voz Distinta En la casa Y es una voz En términos De decibeles Más fuerte Que cualquier otra De la casa Con la excepción De los bebés Algunos de los cuales Vinieron hoy aquí Bienvenidos Como la voz Del papá Tiene esa fuerza Muy fácilmente Nosotros los hombres Cometemos el error De convertir nuestra voz En una imposición Señores No hagan eso Utilicen esa fuerza De su voz Esa fuerza De su autoridad Para animar También Papá Si ustedes supieran Lo que le puede hacer A un hijo La voz De ustedes Que esa voz De mi papá Que casi siempre Me habla Es para regañarme Julio Ernesto ¿Qué pasó papá? Ya él sabe Regaño Fijo Julio Ernesto Si, si papá Ya vengo Ya ¿Qué pasó? Que le hablo Para felicitarlo Feliciten a sus hijos Estimulen el bien Llenen ellos Llenen de amor Sus hogares Nuestra actitud Frente a estos temas De género Mis hermanos No puede ser Solamente reactiva Tiene que ser Constructiva Constructiva Entonces llevamos Tres puntos Tres punto uno Infórmese Tres punto dos Edúquese Tres punto tres Cuiden sus hogares Donde haya amor Donde haya sabiduría Donde haya respeto Y por favor Yo les insisto A los papás Porque es muy hermoso Lo que puede hacer un papá Y por falta de papás Están pasando muchas cosas En nuestra sociedad Muy importantes Los papás aquí Y tres punto cuatro Nuestro punto tres Punto cuatro Es Después de educarse Después de Cómo fue que Quimos asociarse Y después de tener La solidez de un hogar No se acobarden O como decía San Juan Pablo II No tengan miedo Yo le quiero dedicar Una palabra A las niñas Hermosas Que están hoy aquí Que son muchas Quiero dedicarles Una palabra A ustedes señoritas Yo sé que Para muchas de ustedes Es difícil El momento Que están viviendo Porque yo sé Que algunas de ustedes Se encuentran Con que en su grupo De amigas O en su clase O en su grupo De la universidad La única que piensa Como yo Soy yo Eso es duro Pero yo les digo A las chicas Sobre todo ¿Por qué les hablo Especialmente a las chicas Ahora? Porque sé que son Las más vulnerables Cuando uno está En esa adolescencia Y sé que esto les da Incluso más duro A las mujeres Cuando uno está En la adolescencia Uno depende demasiado De la aprobación Uno depende demasiado De que lo quieran De que lo acepten De que las amigas Piensen como uno O tendría que decir Aquí como una Mujeres sean valientes Mira No tienes que estar peleando Te voy a dar esta estrategia A las niñas Les voy a dar esta estrategia Aquí tenemos otras Hermosas también Les voy a dar esta estrategia Cuando ustedes vean Que llegan estos temas Difíciles No necesariamente Tienen que entrar En una larga discusión Simplemente Díganle a sus amigas Estas palabras Mira Yo te voy a respetar A ti Y tú me vas a respetar A mí No pretendas Cambiarme ahora No pretendas Cambiarme ahora Sigamos siendo amigas Respétame tú Y yo te respeto Con eso Ustedes pueden sobrevivir Pero muchachas Y muchachos No se dejen cambiar No vendan la verdad Por treinta monedas No se dejen convencer Tan fácilmente Ustedes Se lo han dicho Todo el mundo Pero es que es la verdad Ustedes son el futuro Ustedes son el futuro Entonces peleen Por un futuro mejor Peleen Por los hogares Del futuro Peleen Por lo que vale la pena Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén Amén